Pues es federal, es Toño, hay muchos personajes en el Poder Judicial que lo están protegiendo. Se ha hablado de personajes que lo han apoyado en particular, se ha hablado de José Ramón Cosío, se ha hablado de Luis María Aguilar concretamente, se sabe de la simpatía que le tienen a este personaje, por lo menos esos siete, ocho ministros que estarían por renunciar. Está ya una renuncia que ayer se daba a conocer precisamente, pero hay muchos más. Acuérdese usted que el Poder Judicial lamentablemente es muy grande y muy grande y muy ineficaz. Y hemos dicho una y otra vez que el Poder Judicial está gangrenado. Y desafortunadamente, Toño, los señalamientos y las pruebas se acumulan. Y uno de los ejemplos más tristes y más palpables es el de un juez, un juez federal precisamente, un señor llamado Julio Verdín Sena Velásquez. Este señor es juez séptimo aquí en el Distrito Federal, es juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal aquí en la Ciudad de México. Y le voy a dar un poquito de contexto porque yo sé que usted se va a acordar. Le voy a mencionar algunos highlights, digámosle, de esa manera, de este personaje. Fíjese, en diciembre de 2019, este juez decidió ampliar una suspensión que en ese momento, usted lo recordará, evitó la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Algo muy curioso, Toño, porque en ese momento Caro Quintero estaba prófugo de la justicia. Acuérdese que ese señor se fugó en 2013 y fue reaprendido muchísimos años después. En ese momento estaba prófugo y llegó un personaje, un emisario ante ante este juez y se hizo la gestión. Una suspensión a un prófugo que le evitaba la extradición a Estados Unidos. Poco se habló en la prensa sobre este asunto. Ahora se sabe perfectamente que Rafael Caro Quintero está recluido en el Centro Federal de Redactación Social Número 1, también conocido o mejor conocido como el altiplano. Pero en ese momento, insisto, estaba prófugo. Pero este juez, Toño, no solo ha protegido al cofundador del cártel de Guadalajara, no. En noviembre de 2021, el juez Sena Velásquez concedió un amparo a favor de Liza Michelle Oseguera González. ¿Se acuerda usted? Hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el cual suspendió de manera provisional en ese momento la orden de aprehensión en su contra, luego de que fuera señalada de ordenar el plagio de dos elementos de la Secretaría de Marina. Y mire, aunque algunas voces pidieron en ese momento que el Consejo de la Judicatura lo investigara, pues eso no sucedió. Usted sabe perfectamente cómo actúa el Consejo de la Judicatura. Todo lo contrario, días después, el Consejo de la Judicatura Federal, lejos de investigarlo, Toño, decidió premiarlo. Y es que el 6 de diciembre de 2021, hace prácticamente un mes después de esta decisión tan polémica, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 22-2020, ratificó en su cargo a este juzgador federal como juez de distrito. Este señor, insisto para que no se le olvide, es Julio Verdín Sena Velásquez. Pero hay más. El 28 de mayo de ese mismo año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, usted lo recordará, porque ocurrió en la mañanera que entonces encabezaba el presidente López Obrador, exhibió a este juez, a Julio Verdín Sena. ¿Por qué? Por haber otorgado un amparo a José Rodolfo N., presunto líder del cártel de los Beltrán Leiva, allá en Nuevo León. Entonces, este personaje, un personaje absolutamente tétrico. En enero de 2022, José Luis Vargas, magistrado y expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, libró una orden judicial en su contra, precisamente luego de que un juez federal, un cierto juez federal, consignaron algunas notas periodísticas, rechazó reabrirle una investigación por presunto lavado de dinero. Se hablaba de 36.5 millones de pesos. La denuncia fue, la investigación fue hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera, fue indagada por la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía señaló que de 2013 a 2018, este juzgador, este magistrado, había registrado un incremento patrimonial en cuatro rubros y eran superiores a sus ingresos oficiales por la suma, le digo con datos duros, 36 millones, 487 mil, 433 pesos. Bueno, el juez Sena Velázquez volvió a la escena, digamos, a la escena musical, con otro de sus shows, con otro de sus números tétricos, le concedió un amparo al expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero el juez Verdín no solo apoya y respalda a narcotraficantes, sino también a delincuentes de cuello blanco y agresores sexuales. Y uno de sus mejores empleadores, Toño, sostienen algunas voces al interior, he de decirlo, del Consejo de la Judicatura, porque nos han estado mandando bastantes cosas, y yo le pido paciencia porque soy yo solito, no me doy abasto, pero vamos a ir sacando varias, varias, muchas cosas, pero nos han estado mandando información muy importante, y algunas voces ahí en el Consejo de la Judicatura nos dicen, ojo Ricardo, porque uno de sus principales empleadores es Ricardo Salinas Pliego, y yo dije, ¿será? Dicen, sí, échale un ojo al caso de Andrés Römer, y digo, ¿cómo? Y sí, en junio de 2022, el juez Julio Verdín Sena Velásquez le otorgó una suspensión definitiva a Andrés Römer, ya lo conoce usted, este de la ciudad de las ideas, y no sé qué, que ahora compraron en Puebla, o desde hace ya tiempo, compraron ahí en Puebla, y este exdiplomático empleado de Ricardo Salinas Pliego, pues es acusado de violación sexual y abuso sexual agravado, eso usted lo sabe, le hemos presentado reportajes al respecto. Bueno, pues este señor le salió en su defensa y dijo, ahí va la suspensión definitiva, todo esto, Toño, a pesar de tener evidencias y 61 acusaciones de violación y de abuso sexual, le da este amparo con suspensión definitiva que impedía en ese momento que el Ministerio Público increíblemente no ejerciera su labor constitucional y se pusiera a investigar. No, no molestaron al múltiple abusador sexual y eso le permitió salir, irse, está ya en Israel, usted lo sabe perfectamente, ya después quiso redimirse Verdín y dijo, bueno, pues ahora sí, pero ya estaba lejos de la justicia mexicana. Fuentes al interior del Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dijeron, Toño, y fuimos a platicar con ellos en exclusiva, por eso ayer no nos dio la vida y no pudimos tener informativo. Nos platicamos con gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y nos dijeron, oye, pues resulta que este juez Verdín no solamente es amigo o trabajador, porque no tiene amigos, de Ricardo Salinas Pliego y han parado y han apoyado a estos delincuentes. No, resulta que es pieza clave en el engranaje de corrupción que existe en el Poder Judicial. Y me dijeron que, perdónenme que le hable en primera persona, pero sí, en este caso me dijeron a mí y no a otra persona, que Julio Verdín, Sena Velásquez, trabajó en la Suprema Corte de Justicia, pero yo revisé el currículum y no aparecía, Toño, que había trabajado en la Suprema Corte de Justicia. Entonces nos pusimos a investigar y encontramos que efectivamente estuvo en la Suprema Corte de Justicia y encontramos los dictámenes y los proyectos y resulta que era subalterno del ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. Al hacer las pesquisas, descubrimos que en efecto José Ramón Cosío era el magistrado ponente en varios proyectos, en muchos. Le estoy hablando de proyectos de 2010 a 2017, más o menos, encontramos proyectos, cualquier cantidad, usted está viendo uno, algunos en su pantalla, y el secretario era Julio Verdín, Sena Velásquez. Ahí está, para que no nos vayan a decir, no, es que ahí están los datos duros. El juez Julio Verdín del juzgado séptimo en materia penal de distrito aquí en la Ciudad de México. Acuérdese usted que ya el presidente López Obrador, yo me niego, Toño, a llamarle expresidente, le digo presidente Benito Juárez y también voy a decir el presidente López Obrador, en su momento calificó al ministro en retiro José Ramón Cosío como un corruptazo, como un conservador, como un hipócrita. Y entonces pues da la casualidad de que este señor Verdín, este juez ha trabajado de la mano de José Ramón Cosío. José Ramón Cosío ha sido uno de los principales defensores de Ricardo Salinas Pliego, ha sido uno de los defensores de Claudio X. González y ha sido el ministro que va a tener una manchota en su existencia, Toño, no solo en su carrera sino en su existencia porque en épocas de Felipe Calderón, cuando Arturo Saldívar buscaba que se investigara a fondo el incendio de la guardería ABC allá en Hermosillo, en Sonora, algo que no sucedió infelizmente, pues no sucedió Toño porque quien se opuso con uñas y dientes, con garras y colmillos fue precisamente el ministro en retiro, hoy anda siendo de las suyas todavía José Ramón Cosío. Entonces Toño, todo está de la mano, todo está agarradito de las garras y esta es la primera parte de una serie que nosotros vamos a ir presentando sobre la corrupción en el poder judicial porque en serio Toño, han tocado hasta las fibras del fútbol, sacamos, si me permites hacer el comentario, un reportaje, una investigación sobre el FIFA Gate, esa investigación, hay que decirlo también, no fue hecha por nosotros, no, esa fue una investigación que se llevó a cabo a través de diferentes medios de comunicación en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en fin, se reunieron varias plumas para hacer esta denuncia y eso toca también aquí a México y platicábamos en este documental que hicimos, más que un reportaje, un documental sobre el FIFA Gate con Ignacio el Fantasma Suárez, un amplio conocedor de ese tema y fue quien nos reveló que también en el poder judicial se anidaban una serie de corruptazos y que tenían que ver, yo me comprometo con usted a presentarle mañana, más tardar pasado mañana, parte, la segunda parte de esta, de este trabajo donde vamos a tocar también el fútbol, Toño, porque en todos lados están, fíjate, nos asomamos al Infonavit y ahí están sus garras, nos asomamos evidentemente a los asuntos culturales y ahí están sus garras, uno pensaría someramente que no tendrían nada que ver en el tema del fútbol y también están metidos en el fútbol, hay un empresario que era dueño del equipo de fútbol Tiburones de Veracruz y está metido en la cárcel y pues vamos a ver si hay posibilidades de irlo a entrevistar al reclusorio, Toño, para que nos nos diga qué onda con, quién lo metió a la cárcel y todo apunta a que podría ser Ricardo Salinas Pliego, pero nosotros le vamos a presentar esa información, estamos haciendo todo lo posible por ir al reclusorio a entrevistar a este empresario que como era rival, fíjese nada más, de Salinas Pliego, pues lo metieron en la cárcel y sabe quién se ha encargado de mantenerlo en la cárcel, este juez, el juez de distrito, el juez Verdín, así que estamos haciendo las gestiones Toño para presentarle a usted un buen material periodístico para que usted sepa con datos duros cómo se las gastan estos personajes, ya me parece poco decirlo, absolutamente corruptos, pero pues nosotros nos vamos a seguir exhibiendo Toño. Qué barbaridad Ricardo, qué barbaridad, cuánta cosa es que ese es el planteamiento, cuánta cosa, cómo va enmarañándose desde el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego incluyendo ahí figuras del crimen organizado en cuanto a este juez hablando también de la cercanía que tuvo con otros miembros del Poder Judicial, híjole, me pregunto si este juez del que nos hablas estará buscando el pase directo, ¿sabes eso? ¿sabes si está buscando el pase directo para seguir ocupando su puesto como juez de distrito? No lo sé Toño, pero el pase ya lo tiene, acuérdese usted que ellos ya tienen acceso al pase directo, haga de cuenta que estudiaron en la prepa o en el CCH y ya nada más es cosa de tomarlo. No tengo el dato duro, no voy a enmarañarme con eso y decirle a la audiencia una mentira, pero yo me comprometo también a investigarlo y a dar una respuesta pronta y fidedigna sobre este asunto. Vamos a preguntarle a nuestras fuentes porque fíjese, nuestras fuentes no son las fuentes de los deseos ni la fuente de Palacio Nacional, nuestras fuentes son los mismos trabajadores del Poder Judicial, no le voy a decir de dónde y de cuándo porque esta gente teme desde luego por su seguridad, pero ahora que nosotros hemos ido sacando toda esta serie de reportajes, pues ahí están los datos duros, ahí lo está usted viendo porque eso sí indagamos, nos dan algún tipo de pista, hay cualquier cantidad de cosas que nos han estado llegando, algunos son llamaradas de petate dirían en mi barrio y otras tienen carnita, nosotros vamos nos dan como una, pues sí, una especie de tip y lo vamos siguiendo una pista y encontramos algo o encontramos pared o encontramos un fango, esa es, yo creo que de las, de las, digamos, de las aventuras periodísticas, lo más importante no es el destino, Toño, sino es el viaje y yo veo el periodismo como una suerte de viaje, sobre todo explorar y entonces pues nos han estado dando varias, varios testimonios, gente que trabaja en el, en el poder judicial en muchos lados donde usted ni se imagina en juzgados, en el consejo de la judicatura, en la, en la suprema corte de justicia, en un montón de lugares y pues vamos nosotros haciendo ese recorrido y ahora aterrizamos en el fútbol y qué cosas, Toño, precisamente por eso pues, hijo, le diría a mi abuelita simple y llanamente, las cosas están como, como están y precisamente por eso ese deporte está tan corroído, tan corrompido y tan jodido. Sí, hombre, tanto que se puede explorar al respecto y todo está, te insisto, todo está enmarañado, eso es lo que a mí me tiene anonadado en cuanto a estos planteamientos, querido Ricardo, todo está enmarañado y nosotros tenemos que desenmarañarlo para presentárselo a la gente. ¿Qué te parece?